Sí, estamos muy sorprendidos, la verdad, porque ha sido una visita inesperada. Y ahí se ve la humildad del hermano ministro, de que tiene que compartir todo con las organizaciones sociales con la gente humilde. Por eso sé que le decíamos que la humildad lo lleve siempre, porque las organizaciones sociales o la base de la población es quien le va a apoyar. Y se ve también la predisposición de coordinar con nosotros como ministro, entre toda inquietud que tengamos, las puertas del ministerio están abiertas para toda la población en general. Entonces hay que darle también un voto de confianza en ese sentido.